Me besas, fielmente enamorado, lo sabes y es por eso que te amas. Me besas, fielmente enamorado y humillado, pero eso, eso creo que nunca, nunca lo verás. Me besas, fielmente enamorado, lo sabes y es por eso que te amas. Yo de cuando llego a falta, me apropillo, me broso, mi boca. Es posible que pierda la mitad de mi vida, debería olvidarte. Y la vida es posible, descansando mi herida y vuelva a encontrarme. Y a ver, yo no voy a negar el beso de tus besos, ropa. Esa sombrevera regresa con la flor de perdón en la canta. Y todo ese amor que a tus cuentas, rojo como tuyo, lo voy a vencer con el regio mundial de mi orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!